Todo el tiempo que necesitas Ok, vamos a ir a robar el banco, ahora sí Ahora vamos a... El de Bronte El de Bronte Vamos por los buenos perros El banco, Karen, Tilly, Abigail, los enviamos todos Todos dicen la misma cosa No hay más que un guardia armado Y la policía Es una ciudad, son policías, pero como podemos decir Los patrullos todos irán así Así, cuando yo y Abigail Hacemos la cruz Esa es la oportunidad ¿Qué piensas, Arthur? No veo que tenemos mucha selección Si nos encontramos aquí, sabemos que estamos muertos Pero el plan Tenemos un buen grupo Sabemos cómo luchan Los policías no parecen tan difícil Así que nos movemos rápido Creo que lo hacemos en el día Con una distracción Eso es lo que José está diciendo Es como un plan como cualquier Creo que me acuerdo Lo hacemos en la noche Hay una broma de entrar en el banco No podemos hacer eso No podemos hacer eso No, nos vamos a hacer más fácil No, no Estoy solo asegurando Cada plan es un buen plan Si lo ejecutamos correctamente Cada problema que tuvimos Es porque no lo ejecutamos correctamente Incluso Blackwater, desde mi entendimiento No lo ejecutamos No, no lo ejecutamos No lo ejecutamos No lo ejecutamos Porque, si lo ejecutamos Vamos a robar a esta batedra Todos nos vamos a tener un poco Vamos a ir en la mañana Se ve muy inteligente Se ve muy inteligente Y viajamos claro Ahora nos vamos a ir No lo ejecutamos Te vas a morir, josea. Ok, toda la banda. ¡Vamos! ¡Vamos! Crácte esa espalda, señor Mathews! ¡Esto es todo, señorita! ¡El último! ¿Dónde hemos escuchado eso antes? ¿Qué te ha pasado, John? ¡Has perdido todo tu corazón! Solo intento quedarse real sobre todo esto. Real? ¡Oh, cómo detesto esa palabra! ¡Todo de imaginación! ¿Cómo pronto nos enviamos? Próximo que nos enviamos un pasaje organizado. Puedo hacia Argentina, y otro por la caja. ¿Qué es el dinero en Blackwater? ¿Nos vamos dejar eso atrás? Olvete eso. Se ha ido. No te hablas como es el único dinero en el mundo. Nos vamos tomar eso y más. Lo tomar de las personas que lo tomarán de nosotros. Esto no es una operación de la ciudad de 100 dólares. Esto es una gran banca de ciudad. Cierto. Con seguridad, guarda, policía. Hosea ha hecho su reconciliación. Hemos estado sobre esto. El plan. Una última vez. Hosea y Abigail traen a la policía. Vamos tranquilo y rápido. John y Lenny aseguran las puertas de frente. Javier toma el exito del lado. Bill, Micah y Charles controlan la gente. Yo y Arthur tratamos con el manager de bancos y voten. ¿Tienes lo? ¿Tienes lo? ¿Tienes lo? Señoras, déjame seguir adelante. A ver cuantos más se mueren en esta misión. 15 minutos o menos. Saben por el ruido. ¿Tienes problemas? Nos vemos en el campo. Buena suerte, señoras. ¡Suscríbete! ¡Aceler! ¡Aceleran perros! ¡Aceleran perros! ¡Estamos en el alto, quedan calmosos! ¡Están no esperados! ¡Nos esperan! ¡Malditares o problemas! ¡Vamos al campo! ¡Veremos a ir en unos días! ¿Estás bien? ¡Pero bien! ¡Vamos a ir con Charles! No queremos estar visto como ir con algún alimento de los pueblos de los pueblos. ¡Esto es todo, los caos! ¡Esto es más tarde! ¡Esto es más tarde! ¡Vamos a ir! ¡Ahhh! ¿Dónde vas caballo? ¡Todos hambrientos! A ver, ¿qué pasa? Obviamente no se va a acabar el fuego aquí, porque me recabó el 50%. Esto va a ser un par de aguas. Algo va a pasar aquí que va a fracturar todo el pedo, seguro. ¡Ay, mi pinche caballo se murió! Pero bueno... ¿Aquí creo que es automático ya? Sí. Pasé mucho por el pueblo, pero nunca vi el pinche caballo. ¡Ahí está a Bill! ¡Vamos a la carretera aquí! ¡Saquen sus mejores juguetes, perras! ¡Muchas! ¡Muchas! de todo, gente como este. Lo que este país podría haber sido. Quédate tranquilos, chicos. Regresa natural. Espera que Hosea haga su cosa. Esto es mejor trabajo. Parece que hay la ley en el otro lado. Tienes un modicum de confianza, John, por favor. A lo pronto que salimos, monta todo en el coche aquí. ¡Que buena distracción! Es un verdadero artista. ¡Felicidades! ¡Ah! Me hacen correr. Bueno... ¡Vamos! Buen nada. Pala. Pero vaya un bonito para mi. Ok, ahora entonces. Arthur, por favor, tenga a tu manager de bancos aquí abriendo la puerta. ¿Por qué hay policías ahí? ¿Otra vez? Habla o morir. Ahora, el primer número. 19 19 ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, ahora, ¿cuál es el segundo número? 72 Bien, debería ser un número más. El último número. ¡Vamos! 54 24 No me acuerdo, se vende la mierda, pero bueno. ¿Cuánto es esto? A ver... No me acuerdo. ¿Qué? ¿Y esto qué? ¿Qué? Creo que tenemos un problema aquí. ¡Ven, sal! ¡Está terminado! ¡Mierda! ¡Vamos, Milton! ¡Está terminado! ¡No hay más ganas! ¡No hay más negocios! ¡No hay más negocios! ¡Mierda Milton! ¡Esto es América! ¡Puedes siempre cortar un negocio! ¡Te he dado enough! ¡Está terminado! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Nos tenemos que jugar aquí, Jax! Perdón, ese es el tío. ¡Qué pedo! Típico al sombrero. Por eso no lo uso tanto. ¡No dueles! ¡Vuelo a la izquierda, cabrón! ¡Vuelo a la izquierda, cabrón! ¿Dónde están todos viniendo? ¡No hay manera que lleguemos a esa puerta! ¡Tengan esto! ¡La caja por esa puerta! ¿De acuerdo? ¡Suscríbete! 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 ¡¿Yo no tío?! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos allá! ¡Ohhh! ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jáов ¡Suscríbete! ¡ know me! ¡B Eyebrándolo! ¡Es Areca! ¡ declarados en bl� Ofleg ¡ and confirm! Yo encantado mato más gente, pero sí, como que me carga mucho la mano a mí. Tenemos un soplón, que es el de John Marston. Ya, desde ahorita, sacando el cobre del carro. Tengo que conectar uno más, ¿no? Creo que es el cabrón. Creo que es la escopeta. Aquí empieza el temblanero, no sé por qué. ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Gatos! ¡Milco! ¡Compeo en ti, perro y también en ti, Lenny! ¡Es el soplón! ¡Solta eso! 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 ¡Nos podemos llegar aquí! ¡No! ¡Lenny! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Solta eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Lenny! ¡No podemos ir ahora! ¡Ahora! ¡Hue una pequeña impresión que le podía ayudar a él! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Ahora te voy a ver! ¡No hay Dios, Lenny! ¡Vamos! ¡Vamos a correr! ¡Hue una vez! ¡Vamos! Uy, ¿por qué no baja? ¿Saltas por encima? No puedo. Todos ustedes, tenemos que seguir quietos y seguir moviendo, o vamos a estar muertos en los próximos minutos. Fue a mí, uno a cada vez. Arthur, vas a seguir. Tengo que seguir moviendo, rápido y quieto. ¡Vamos! ¡Cabrón todo! ¡Tenemos la ley al lado! Vamos a ver si no pueden llegar a ese edificio. ¡Oh, mierda! Parece que están bastante patrolando por aquí. ¡Arthur! ¡Arthur! ¡Nos podemos entrar aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, perro! ¡Vamos al pedo Lenny! ¡No lo creen! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!